¡Pantera! ¡Que truenen esas bocinas! Puedo estar agradeciendo hoy al amigo Daniel por la invitación y a toda la mesa directiva. Nosotros seguimos con más música para que ustedes no se nos abrían, señores. Neto TV presenta... ¡Tema del canguro! ¡Ese es el paso del canguro! Porque ahora hasta los canguros ya tienen cumbia. ¡El paso del canguro! ¡Ay, güey! A ver cuándo me hacen una de la pantera. ¡Ese es el paso del canguro! ¿Se escucharía ching, no? ¡Ahora sí! ¡Suelta! 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 ¡Ese es el paso del canguro! ¡Ya nos acompaña toda la Fuerza Sonidera Seminario y Fuerza Sonidera de Resona presente! ¡Excelentes eventos! ¡A toda la comitiva del Viernes Sonidero! ¡Al amigo Dani Daniel Robles! ¡García Cobus, la voz! ¡Ya nos acompaña toda la gente de la Telezona! ¡El Seminario presente! ¡Bailamos y gozamos! ¡Es el tema del canguro! ¡Suelta! ¡Hay más malos de la luz! ¡A toda la gente de Agabalco presente! ¡Eso es el amigo Cristian! ¡Toda la familia! ¡Ya nos acompaña toda la gente de Agabalos! ¡Hoy para el famoso cuñado! ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! ¡La bailamos y la gozamos! ¡A la mera Toluca presente! ¡Se baila de biquitón! ¡Y lo baila todo el mundo! ¡Hoy para el sol, Mari! ¡Y a presente! ¡El amigo Cristian Navarro! ¡Y llegó la frontera! ¡A la ponte y mire! ¡Este ritmo sí está bueno! ¡Todos no quieren bailar! ¡Porque tienes la otra zona! ¡Porque tienes la niña! ¡Eso es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro invitado! ¡Es el paso del canguro invitado! ¡Un éxito de Tropic! ¡Un éxito de la Pantera! ¡Es el paso del canguro! ¡Aquí nos vemos este domingo! ¡Gaubillas el Nevado! ¡Llega el reclamo! ¡Discomobin Tropicuba! ¡Santido británico! ¡La participación de la Pantera! ¡Dando el grito de independencia! ¡Invita a la delegación! ¡Ya presente el amigo Luis! ¡Ese famoso Hugo! ¡Voy para el Calucha! ¡Ya no le pegues al Luz! ¡Voy para el Calucha! ¡Para la pequeña Zay! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Voy con la Pantera! ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! ¡Se baila de brinco! ¡Y nos baila todo el mundo! ¡Es el paso del canguro! ¡Es el paso del canguro! ¡Para el sonido de Impala! ¡Que ya nos acompaña! ¡El amigo Jesús Estrada! ¡Es el paso del canguro! ¡Alla nos vemos en el 13 de noviembre! ¡Colonia en seminario! ¡Sonido Mister Niebla! ¡Sonido Impala! ¡La Pantera! ¡Discobo y Trabicúa! ¡Es el paso del canguro! ¡Próximo 29 de noviembre! ¡Llega el Junior de Taluján! ¡San Antonio Caguaco presente! ¡Sus amigos Robót Magia! ¡Desde Puebla! ¡Celeste Canadiense! ¡La participación de la Pantera! ¡Y se va! ¡Hasta ahí el tema se llamó! ¡El paso del canguro! ¡Llegó la Pantera! ¡Llegó la Pantera!